y continuando con la buena vibra del lunes los dejamos con los siguientes vídeos virales en el primero una impresionante atrapada con final inesperado en el segundo una clavada con un vuelo impresionante y para finalizar Garvin Muguruza bella tenista y semifinalista en Roland Garros en la edición Leo Rocha en la producción Valentín Hernández y Manuel Gallegos yo soy Amir Uresti y esto fue Antena Score ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!